Con la llegada del verano es momento de pensar en las vacaciones, un periodo de ocio que se extiende entre los meses de junio, juero y agosto y que se convierte en la época idónea para disfrutar de lo que más os gusta a mayores y pequeños. Este año serán menos los castellanomanchegos que salgan de vacaciones, aunque los que lo hagan reducirán el tiempo y debido a la situación económica actual mirarán más su bolsillo a la hora de viajar, escogiendo las fechas con mejor precio y por lo general quedándose dentro de España. No en esta época, que en esta época tanto las playas como las carreteras, restaurantes, están llenos y de ahí vamos en otras fechas. Si bien todavía quedan los más atrevidos que salen del territorio nacional para descubrir nuevos horizontes. Punta Cana, no se los va a quedar fuera de España alguna vez más. La mayoría elegirá a la familia para pasar unos días de descanso. ¿Es con la familia? Este año he ido por seguir con mi tía. Solo y con la familia siempre me he ido los amigos. Con un turismo que se centrará fundamentalmente en sol y playa. Sol y playa siempre mejor, ¿no? Aunque algunos también optarán por el turismo de interior, volviendo a sus pueblos de origen, ya que durante el resto del año se encuentran en otras zonas por motivos laborales. Vengo porque tengo la familia aquí. Entonces, pero como aquí no vivo, pues oye, vengo de vez en cuando a dar una vuelta. Es en esta época del año en la que por lo general el colectivo se inclina por el descanso, el deporte, la visita en los parajes o el ocio. Actividades que durante el año son más complicadas de prosperar. Para hacer deporte y para ver sitios nuevos y zonas nuevas y comparar con lo que haya visto. Tranquilidad y salir de fiesta por las noches. Tranquilidad y turismo. Asimismo, encontramos a aquellos que no se moverán de la localidad y pasarán por alto este periodo vacacional, aprovechando las fiestas del municipio y las actividades que se llevarán a cabo. Nosotros es que llevamos mucho tiempo sin salir de vacaciones ya. Este año no tenemos vacaciones. Está la cosa mal. Nos quedaremos en la feria y con la feria habrá suficiente. Ya no más. Sea cual sea la opción que elijan, disfruten de unas vacaciones felicidas.